El canal de YouTube, el canal que tenemos para comunicar y poner todas nuestras columnas. Así que bueno, estamos ya grabando nuestra columna y por supuesto presentarlo acá al doctor Alejandro Raca que está con nosotros en el piso. Ahora sí. Ahora estamos transmitiendo en vivo, estamos grabando el video para que salga también por el canal de YouTube de la Buena Vista Radio y también ahora seguro va a haber una avalancha de gente que abre su Instagram para escuchar el vivo de terapia de radio. Yo lo voy a ver. En el cual estamos todavía medio... Bueno, hay mucha gente ahí que ya empieza a sumarse, ¿no? A ver cómo es la historia, dicen algunos. Bueno, ahí se suman, se meten en el Instagram y van a buscar terapia de radio y dice... Sony se acaba de oír. Bueno, está transmitiendo en vivo, dice. Estamos haciendo la transmisión en vivo multimedia de lo que es la columna de salud de las mañanas de la Buena Vista. Bien, yo voy a bajar el volumen acá. Casi que un adelanto de lo que es el programa de terapia de radio. Casi que un adelanto del programa de terapia de radio que hacemos los sábados al mediodía. Eso, sábados al mediodía después del programa La Montaña. Escuchan la 107.5 y está el consultorio virtual del doctor Ale Raca. Me encanta a mí el traspaso que hacemos con Paula Cantarero y Dante porque los dos son muy... Es súper interesante charlar con ellos porque son periodistas, no solamente de renombres, porque Dante, digamos, es que... Más allá de eso entienden muy bien, ¿no? Pueden meterse muy bien a... Son muy agudos en la interpretación y en lo que está bueno por ahí es que hacen preguntas que a veces uno no se las espera, ¿no? Y entonces, bueno, hacen ejercitar un poco el intelecto y buscar un poco. Se trata de eso también, ¿eh? Que ustedes de ese lado, como oyentes, puedan también participar, ¿no? Y hacernos llegar sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, cualquier cosa que quieran preguntarle al doctor en este consultorio virtual. Bueno, ¿de qué estaremos hablando hoy, no? Hoy vamos a saludar ahí a Lucía Juárez, a Pini Madero también, que están acá en el vivo. Veo, veo. Están en el vivo, ¿no? Sí. Y bueno, hoy vamos a hacer el bloque Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Uy, no, bueno. Porque para pasar las mañanas, acá con el Tommy hemos traído unos salames de un cativo de la zona del Pago Nuestro. Bien. Y también un pan casero que hace un vecino acá, Alejandro. En la familia le decimos pancito, pero de cariño. Bueno, agradecemos mucho. ¿Cómo es el nombre, Alejandro? Alejandro. Alejandro es el panadero oficial nuestro, porque generalmente nosotros no comemos pan, no consumimos mucha harina. Y siempre que él viene los fines de semana, un pan con chicharrón le pedimos y capaz que nos dura toda la semana. Entonces nos damos un gusto, comemos un salame con pan casero, abrimos una cervecita calma chicha. Sí, señor. Y esto se pone... Se pone la columna como para que ustedes lo puedan ver, ¿eh? Así, así nomás, 11.34 del mediodía. Bueno, ustedes ya... La saludamos también a Maga. Bueno, dale. A Videla, Naomi también. Bueno, mucha gente que se está sumando a la transmisión de Instagram, ¿no? A vivo, sí. Bueno, muy bien. Los vamos a saludar en la columna que traíamos algo que me parecía... Hay algo que leí el año pasado, lo leí el año pasado, traté de actualizarlo ahora. Bueno. Pero sobre un dato que a mí me llamó mucho la atención, que son... Vamos a hacer los tipos tips. A ver, dale. No somos muy partidarios nosotros los tips. Ah, es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No lo que yo hago. Bueno, son los tres hábitos nocivos que tenemos los argentinos y que casi que le lideramos a nivel mundial. ¿Tiene que ver con las elecciones? No, ¿no? No, no. Ah, bueno. Con las elecciones. Con las elecciones, digo, con la votación. Con las elecciones, entendí las elecciones de fútbol. También, pues... No, pero tenemos tres hábitos que son como... Nocivos. Tres hábitos nocivos, pero no es que solamente son nocivos, sino que somos los países con más... Los más grandes del mundo. Ah, mirá vos. Los países top en el ranking. Estamos hablando de tres cosas, básicamente. Primero, digamos que somos el país con mayor consumo de gaseosas a nivel mundial. Ese es un dato, digamos, súper contundente. Que Argentina sea el país con mayor consumo de gaseosa. No solamente... No está hablando de un buen hábito. Estamos hablando, además de datos que difunde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto, en una conferencia que hicieron también con UNICEF. Pero no solo eso, sino que además somos uno de los países, no el mayor, pero el mayor... El mayor país con consumo de carnes. Sí, está bien. Eso es un orgullo, Alejandro. Sí. Bueno, es un orgullo comerse un... Bueno, ya no tanto, ya se está convirtiendo en un privilegio comerse un asado. Sí, sí. Bueno, sin embargo, nosotros seguimos liderando la lista de países con mayor consumo de carne. Bueno, gaseosas, carne y falta, no sé, un cumpleañero, nada más. Claro, falta la cerveza y estamos todos. Estamos hablando de los tres hábitos nocivos que tenemos los argentinos. O por lo menos que parece... Exacto. Y el tercer hábito es el consumo de harinas. El consumo de harinas. Bueno. Hemos elegido cuestiones con la alimentación porque es como lo que nos toca ahora. Pero, bueno, nos parecía importante hacer esa salvedad en torno a los hábitos nocivos. En principio son hábitos que parecen indefensos a la hora de tomarse un vaso de gaseosa o comerse un asado o ir a comprar una factura. ¿Cuál es la otra, perdón? ¿A quién no le gusta? Las harinas. ¿Las harinas? ¿Mayor consumo de harina? Gaseosas, carnes y harina. Es como... Y además, en algunas familias es casi que la base... Estás destruyendo familias. Lo único que tienen en la dieta, ¿no? No, mirá qué fuerte, ¿no? Bueno, lo de las gaseosas no me extrañaría porque en varios lugares donde fui, en distintos lugares de Latinoamérica, donde fui, sí me notaba que era como que consumíamos, con las personas que estábamos, gaseosas todo el tiempo. Exacto. Y no era en Argentina, ¿no? Como los argentinos. Los argentinos en ese país, digamos, se destacaban por el consumo de gaseosas. Exacto. Bueno, nosotros tenemos esos tres hábitos que es interesante poder revisar porque de alguna manera también se configura en esta suerte de problemas que después tenemos a la edad adulta, y ni siquiera en la edad adulta, sino que UNICEF hace referencia a los problemas que el consumo de gaseosa tiene en los niños. Porque además, el congreso donde se hacía referencia a este estudio, era en un congreso donde se compartían algunas herramientas de lucha contra la obesidad infantil y los malos hábitos alimentarios en la infancia. Por eso está involucrado UNICEF en esta... Seguramente, seguramente, ¿no? Es algo importante. Hablamos aquí en la radio también con la nutricionista, que también, dicho sea de paso, te ha mandado saludos. Sí, estuvo en vivo el sábado en el programa. Y Mariana Gómez estuvo conversando también con esto, ¿no? Con lo importante que es la alimentación en los niños, ¿no? Y con lo que puede llegar a acarrear de adultos también, la mala alimentación, el no hacer ejercicios, bueno, muchas organizaciones que están abocadas, ¿no? Al desarrollo del niño, más que nada de la actividad del niño, para que justamente la alimentación no sea un complemento de la actividad del desarrollo, digo. Exacto, exacto. ¿Cuántos litros de gaseosa te tomás por año, Tomás? Oh, y no sé, pero por asado seguramente destapo dos, ¿eh? Por asado... No, no, por asado me destapo dos gaseosas, seguro. Dos de litro y medio, por el... Seguro, seguro, ¿no? Y ni hablar si... Pero no te tomás dos litros y medio, cinco litros de gaseosa por el asado. No, me tomo... A ver, me debo tomar un litro seguro. ¿Un litro? Seguro. ¿Por asado? Sí, seguro. ¿Y cuántos asados comés al mes? No, bueno, ahora menos, pero eran como cuatro o cinco asados al mes, ¿no? Cuatro o cinco asados. Antes, antes. Vení bien, antes. No, antes, antes. Estamos hablando de este año 2018, te digo año 2016, por el, ¿no? Bueno, ¿y cuánto calculás que toma un argentino promedio de gaseosa por año? Por año, a ver, calculemos que por día un litro, 365 litros. 365 litros. No, 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 estaba diciendo una guasa. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Un litro por día no se puede tomar, claro, no. No, 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 seguro que hay gente que toma más, digamos, que el promedio. Porque el promedio, el promedio de consumo de gaseosa por cápita es, digamos, se suma lo que más toman con los que menos toman y se hace, por eso es un promedio. Bueno. Pero en Argentina, digamos, que es líder mundial en consumo de gaseosa. ¿En un año? Estamos hablando de 133 litros de gaseosa por año. Una guasada, una guasada de gaseosa y por... Es muchísimo, es muchísimo. Además por persona. O sea, estamos hablando que 133 litros multiplicado por los 45 millones de habitantes es la cantidad de gaseosa en volumen que se toman anualmente en la República Argentina. ¿Tiene alguna historia esto? ¿Tiene algún punto en la historia que hayan dicho, mirá, a partir de este momento es cuando Argentina empieza a consumir más gaseosas? Hay una consultora, una institución a nivel mundial que se llama Euromonitoreo, que es la que más o menos trabaja y analiza estos datos que hay sobre los consumos alimentarios en América Latina. No, en América Latina no, en todo el mundo. Pero en América Latina tiene 7 países, entre los cuales está Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela. Los mayores países de América Latina están en el monitoreo. Y Argentina en el 2010 estaba en tercer lugar en los países de Latinoamérica. Entonces, en ese momento estaba el país que mayor consumo de gaseosa tenía, era Paraguay, después le seguía Brasil y después le seguía Argentina. Y en los últimos 10 años, no, sino en los últimos 5, 7 años, Argentina pasó a liderar el ranking, no solo el ranking latinoamericano, sino el ranking mundial de consumo de gaseosa, que bueno, en definitiva lo traemos a colación porque no es un ranking del cual estemos orgullosos. No, no, por supuesto, para nada, ¿no? Nos tendría que preocupar mucho. Los que mayor gaseosa consumimos a nivel mundial nos tiene que preocupar porque el consumo de gaseosa tiene el problema de que la mayor cantidad de consumo se da en bebidas con alto contenido de azúcar. Entonces, genera un hábito alimentario que es muy nocivo para la salud. Y además, por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de la estadística dice que el 66% de personas entre 3 a 15 años, de niños, niñas y adolescentes, entre 3 y 15 años, por lo menos al día consumen un vaso de gaseosa. Entonces es muchísimo porque un vaso en promedio está entre 250 y 300 mililitros centímetros cúbicos diarios. Entonces al año llega a un gran volumen de consumo. Y esto estamos hablando de promedio, ¿no? Siempre hay un grupo de personas que consumen mucho más que eso, de hasta medio a un litro diario y personas que no consumen. Lo que pasa es que al medir el promedio es como que todos, todas las personas, entre 3 a 5 años consumen por lo menos un vaso de gaseosa al día. Doctor, hablamos ya en algunas oportunidades, Ale, sobre la importancia del agua, ¿no? De beber agua, incluso, bueno, en una de las primeras columnas que hablábamos era sobre esto, ¿no? ¿Qué tienen los jugos y qué tienen las gaseosas que, bueno, que diferencian justamente al agua y cuáles son las propiedades, lo nocivo, digamos, que tiene la gaseosa? Porque decíamos que tienen muchos solutos los jugos. Exacto. Tiene, primero, digamos, un gran contenido de azúcar que, bueno, va saturando el metabolismo de la glucosa. Entonces va exponiendo, digamos, a problemas crónicos, metabólicos, que es la diabetes. Claro, la diabetes. Exacto. Las personas que tienen una predisposición por antecedentes familiares, una predisposición a padecer la diabetes, el consumo de gaseosas podría ser de gatillo y desencadenar la aparición de la diabetes. Por lo tanto, a edades tempranas, digamos, hay que empezar a tratar de evitar estos hábitos nocivos. Nocivos, claro. Porque estamos hablando de que si una persona de 3 años ya consume un vaso diario, ese daño, digamos, se va acumulando en el tiempo y el metabolismo se va saturando y en algún momento el cuerpo te dice basta. Se satura el metabolismo y desencadena, puede desencadenar la resistencia a la insulina, que son como partes previas a la diabetes. Y también puede desencadenar algunos otros problemas que tienen que ver con los hábitos de la hidratación. Porque es cierto lo que decías vos, al tener la gaseosa mucho soluto, el cuerpo necesita más cantidad de agua para poder hidratarse y poder eliminar los solutos. Claro, claro. Es la paradoja del agua del mar. Nosotros en la facultad la tenemos como la paradoja del agua del mar. Uno tomando agua del mar se puede deshidratar. Así es. Y entonces, ¿cómo puede ser? Exacto. Porque tiene una cantidad de sal que, para ponerlo en un ejemplo, si nosotros tomamos un vaso de agua de mar, necesitamos 3 vasos de agua para eliminar la cantidad de sal que hay en un vaso de agua de mar. Excelente. Entonces, lo que sucede es que si tomamos un vaso de agua salada o un vaso de gaseosa, necesitamos por lo menos 2 vasos más de agua para eliminar la cantidad de colorantes, sustancias y glucosa que tiene ese vaso de gaseosa. Y en promedio, un vaso de la gaseosa más consumida a nivel mundial, que tiene cafeína, comparándolo con otra infusión que podría ser un té, tiene alrededor de 6 cucharadas de azúcar. Es como tomarse un té con 6 cucharadas de azúcar, tomarse un vaso de la gaseosa negra. Y entonces, digamos, estos hábitos se van constituyendo, se van arraigando en las personas y van produciendo a largo plazo una serie de problemas, entre ellos la diabetes, pero también estamos hablando de problemas como la obesidad infantil, que predispone a lo que nosotros le llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, bien, bien. Saludamos también al Fede Raka, mi hermano que está activo en el canal del Instagram. Eso, pueden seguirnos a través del canal de Instagram, Terapia de Radio, donde estamos en vivo y en directo. Vamos. Mirá, también me parecía importante el dato del consumo de carne, porque Argentina es uno de los países con mayor consumo de carne. ¿Cuántos kilos de carne te parece que consume una persona en Argentina? A ver, Tomás. A la gente que está en el Instagram. Por favor, no quiero quedar mal, no quiero quedar como alguien que hace aguja todos los asados. Tampoco como un vegano. Ni como un vegano, ¿no? ¿Cuántos kilos de carne por año? Sí. No quiero decir una burrada, pero 50 kilos de carne es mucho. 50 kilos consume España. 50 kilos de carne. España no. España que no tiene ni torero ya, ¿no? No tiene ni el fiambre de toro. Bueno, ¿nosotros más entonces? No. Sí, sí, claro. Bueno, a ver que la gente que esté en el Instagram responda. A ver, si saben o no saben. La gente que está viendo el vivo en Instagram. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, acá la gente, a ver. Yo tengo oyentes. ¿Cuántos kilos de carne consume un argentino promedio? Ah, eh. Actualicen los datos, ¿no? A ver, le voy a preguntar a Javi. Javi, ¿cuántos? Javi, ¿cuántos? Eso, eso. ¿Cuántos kilos de carne consume un argentino promedio, eh? Vamos a ver. Ya está buscando en el... No, 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 no. Le voy a preguntar acá a gente amiga que sabe. Gente que es parte del emporio del asador. Así lo llamo yo. Bueno, gente que es parte de la hermandad parrillera del Cono Sur, como también lo hemos denominado. A Nati también. Sí, a ver, vamos a... A Bianchini. A Pablo Mabezín. Bueno, ya respondió alguno. A Cristina Basaglia. Yo dije 50 y me dijeron es muy poco. A ver, le vamos a preguntar al tío. Le voy a preguntar. ¿Cuántos kilos de carne consume un argentino al año? Un argentino, una argentina al año. A ver, ¿saben o no? Ahí estoy preguntando. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la realidad de esto, Alejandro? Mucho más. 50 kilos consume un español, dijimos, ¿no? Un español, un española. En España se consume eso por año. ¿Aquí en Argentina cuánto? A ver, ¿saben ustedes? A Argentina no han respondido todavía. Respondieron, ¿eh? Sí, sí. Están tirando mucha taba, me parece, ¿no? Sí, están agarrando el teléfono, están buscando en Google. Están googleando mucho, amigos. Para que corto el vivo y me voy al Chrome a ver cuánto. Bueno, la gente que vuelva, le vamos a tirar el dato, así dejan el celu, tranquilo. Bueno, en Italia también, por ejemplo, se consumen 75 kilos de carne. ¿En Italia? No. Los tanos somos un poco más power. Para 50 en España, 75 en Italia. Me dice acá una oyente, me dice, yo ni en pedo consumo eso. Dice, no, yo consumo 24 kilos, soy de otro país. Sí, bueno, parece que probablemente sea de Finlandia. Bueno, a ver, ¿quién más? Nosotros los argentinos consumimos 118 kilos de carne por persona por año. No, no, una vaca pesa como 500, ¿no? ¿Cuánto pesa una vaca? 300, 500. Nosotros nos comemos un tercio de la vaca por año. 118 kilos. Bueno, mirá. Entonces tenemos 133 litros de gases. 118 kilos de carne. Pero para todo el año. El problema. Invita a gente. Exacto. Y con esto ya tenemos, ¿no? Prenta las brasas. Tenemos el cumpleaños de nuestros hijos, de los 15, de nuestras hijas. Con toda esa cantidad de galloso y asado, ¿no? Bueno, por eso es un consumo nocivo. Pero tiene que ver con la costumbre. Es lo mismo que digamos, che, y el bacon en Estados Unidos, ¿cómo lo consumen? O los huevos fritos al desayuno, ¿cómo lo consumen? Tiene que ver con algo que es territorial y que es donde vivimos y hemos tenido siempre las vaquitas a mano, por así decirlo. Sí, sí. Además se da en un contexto donde crece el consumo, pero no crece la calidad. Digamos, eso es lo que sucede también con el consumo de carne, por ejemplo, en los últimos años. Si bien Argentina en 2017 tuvo récord de consumo de carne, lo que no podemos asegurar es que sea de carne de buena calidad. Me hace acordar de la tita del picadillo, ¿no? Claro, bueno, de hecho... La tundio, ¿no? Exacto. A lo que vamos es que el consumo de carnes en los últimos años ha disminuido la calidad. Entonces comemos más cantidad de carne, pero de menor calidad. De menor calidad no estamos hablando de carne que no es tan rica, sino que estamos hablando de carne... Con mayor contenido de fibra, digamos, entonces... Todo un capítulo para hablar de las carnes, Ale. Sí, bueno, nos ha faltado el amigo Bruno Glaudos ahora. Sí, no, todo un capítulo, digo, en cuanto a eso, a la cocina, pero también al cuidado, ¿no? Porque el ácido úrico, gente que no ha podido seguir comiendo asado, etc. Bueno, tremendo. Es como difícil, ¿no? El consumo de carne es como que hay que tenerlo muy relojeado. El consumo de carne también está relacionado con una serie de problemas que similares a los que tiene el consumo de gaseosas, sin embargo, la carne tiene sus propios problemas. Lo voy a decir así, gente flaquita que tuvo que dejar de comer asado. Por las rodillas no se le movían las rodillas, el ácido úrico... Ah, por el ácido úrico, sí. Bueno, tremendo, tremendo. Bueno, exacto, el consumo de carne está relacionado a una serie de problemas como son el aumento del colesterol, el aumento del riesgo cardiovascular, algunos problemas como la arteriosclerosis, que está relacionado en una segunda etapa con los accidentes cerebrovasculares y los infartos agudos de la carne. Claro, claro. Entonces el consumo de carne también estaría asociado porque, por ejemplo, hay estadísticas, hay cuestiones que desde la biología no están... desde la medicina o desde la ciencia no están directamente involucradas, pero sí desde las estadísticas, por ejemplo. Ah, bien. Entonces nosotros revisando las estadísticas podemos establecer una serie de asociaciones con el consumo de carne y, por ejemplo, uno de los cánceres más frecuentes que tenemos los argentinos que es el cáncer de colon. Entonces, Argentina es uno de los países con mayor índice de cáncer de colon, sobre todo en varones y cuando nosotros vemos la estadística del consumo de carne, en la Argentina somos uno de los países con mayor consumo de carne y en mayor medida por los varones. Los varones comemos más carne que las mujeres, las mujeres quizás por esta diferencia de género y por su rol en la casa y porque generalmente son las que más cocina o que más están involucradas en la cocina, quizás cobran dimensión y también por su rol de cuidadora que a veces tienen en la familia. Son las que más pila le ponen a la hora de cuidar a la familia. Claro, y también son las que consumen menos cantidad de carne y, por lo tanto, la diferencia entre los hombres y las mujeres también se ve reflejada en la incidencia del cáncer de colon en la Argentina. Entonces, el consumo de carne como hábito nocivo lo tenemos que revisar. Cuando estamos hablando de revisarlo no estamos hablando solamente de las cuestiones que hay que tener a nivel individual, decir, bueno, yo me pongo una meta y como menos carne, todo menos gaseosa. Sino que estamos exigiendo también una serie de medidas que son a nivel gubernamental, que son las medidas regulatorias. Porque de alguna manera nosotros siempre hacemos referencia más o menos a lo mismo. Si a un niño de 3, 4, 5, 7 años en la heladera le ofreces una botella de gaseosa y una botella de agua evidentemente va a consumir solamente gaseosa. Entonces, con esto pasa lo mismo. La persona que administra la disponibilidad de los alimentos de los niños, la podríamos comparar, por ejemplo, con el rol del Estado que tiene la población. El Estado permite y es el que pone a disposición de sus ciudadanos la posibilidad de que las empresas tengan mayor o menor incidencia en el consumo alimentario de las personas. Entonces, cuando hablamos de medidas regulatorias, no estamos diciendo que hay que prohibir la gaseosa ni nada por el estilo. Pero sí, por ejemplo, hay una serie de cuestiones que pueden tener con respecto a la información que tienen en la etiqueta sobre la calidad de la comida y de la bebida que se está consumiendo. También pueden tener información sobre la cantidad de calorías que tienen. Bueno, las calorías suelen estar, pero por ejemplo, no se catalogan todavía las gaseosas como de alto consumo de azúcar. Entonces, elaborar catálogos que puedan hacer referencia a que se está consumiendo una bebida con alto contenido de azúcar, no solamente el valor del azúcar. Porque a veces uno agarra los alimentos... La etiqueta. Exacto, ve la etiqueta y dice calorías 1040. Hidrato de carbono... Materia grasa... 3,5%. Encima son los porcentajes que vos decís, no le pregunto. 0,3% de potasio. 0,05% de magnesio. No es nada. ¿Cuántos gramos de azúcar tiene? Tiene 200 gramos, no le da 200 gramos de azúcar. Pero después, digamos, en el consumo diario sí significan un consumo... Ahí empiezan a representar cosas. Un consumo problemático. Claro, claro. Un consumo problemático con respecto a la información. Entonces, cuando hablamos de la información nutricional que deben tener los alimentos y las bebidas, estamos hablando de que, por ejemplo, regular a favor de que la gaseosa tenga una inscripción frontal visible. Tampoco esas letritas pequeñas que están abajo y que no se terminan de leer, medio en contraste con el color de fondo. Sino que leyendas bien claras que digan que son bebidas con alto contenido de azúcar. Entonces, ya no te hace falta saber cuánto es el consumo diario de azúcar recomendado para saber si estás tomando mucha o poca azúcar. Lo hemos charlado y te conté, y me parece que también se lo contamos a nuestra nutricionista, que en otros países, sí, las galletitas, lo que es todo producto, tiene bien claro y bien grande adelante que el producto tiene una banderita de cuánto es el contenido de sal, de sodio. Entonces, tiene una banderita roja, verde o amarilla, digamos, ¿no? Exacto. Como midiendo ese impacto. Exacto. Y vos tocaste ahí un punto que es interesante, porque también el consumo de sodio está íntimamente relacionado con el consumo de carnes. Y además, con nuestra tradición europea de los chacinados, por ejemplo, que ya vienen envasados y los tenemos en una mesa ahí listos para comer, también vienen con una carga importante de sal que está relacionada a uno de los problemas más importantes que tiene el mundo moderno, que es el desarrollo de la hipertensión arterial. Entonces, cuando hacemos referencia a estas regulaciones, también podemos hacer referencia a cuestiones que pueden estar relacionadas con las regulaciones en los entornos saludables de las escuelas, de los lugares públicos. Porque, por ejemplo, hubo una nota en un momento sobre la denuncia que hizo un grupo de padres a una escuela que había inhabilitado los bebederos del patio de recreo, pero sin embargo, digamos, su kiosco, el kiosco que vendían los recreos, alimentos y bebidas para los niños, tenía un sinnúmero de gaseosas y ya habían empezado como en ese rol de tener un rol recaudador por la venta de gaseosas y habían inhabilitado los bebederos para que el consumo sea casi exclusivamente de gaseosas. Estos padres denunciaron a la escuela y le obligaron a la escuela a habilitar los bebederos porque evidentemente si los niños tienen disponibilidad de agua mientras están corriendo y están jugando en el recreo, también el consumo de gaseosas disminuye. Y se vienen sancionando distintas ordenanzas, leyes provinciales y nacionales en torno a lo que se llaman entornos saludables o kioscos saludables y en muchos establecimientos educativos no se permite la venta de comida chatarra, como se le llama normalmente, y se tiene una oferta de alimentos que son saludables. Entonces, de alguna manera va haciendo de que estos hábitos que no son tan saludables desde el día de hoy, como por ejemplo esto de que el 66% de los niños de 3 a 15 años consumen al menos un vaso de gaseosa diaria, o que consumimos 133 litros de gaseosa por personas anuales, o que consumimos 118 kilos de carne por persona, vayan cambiando de a poco con medidas regulatorias y también con la toma de conciencia de cada uno a la hora de elegir qué es lo que comemos. Como siempre decimos, por ahí es una balanza también, como que uno puede también permitirse ciertas cosas, pero bueno, en exceso, todo exceso es malo, ya lo sabemos, y bueno, estas también son cosas que hay que cuidarse así, no es que de un día para el otro vas a dejar de comer asados, o de un día para el otro vas a dejar de comer carnes, porque además es un alimento que es muy nutricional, como las proteínas que tiene, pero sí cuidarte, ¿no? Cuidarte un poco y medir un poco más las proporciones en las cuánto uno se alimenta y el valor energético que tiene también cada alimento. Exacto, exacto. La saludamos a Tania Torres, que está viendo ahí en el vivo el Instagram, y a la Patriz Salabria, un abrazo grande a la Patriz. Bueno, muy bien, ahí está, saludados a todos. Nosotros, doctor, vamos a seguir cerrando el programa, ya estamos medio pasaditos, pero bueno, queremos también hacer un cierre, no sé si queda algo más. Queda salame y queso y... Damas y caballeros. Y un pan casero, podemos empezar a picar. Muy bien, nosotros...